La comunidad internacional trata de parar la escalada violenta entre Israel y Hezbollah. Casi 500 muertos y 1.700 heridos dejan los últimos bombardeos israelíes en el Líbano, donde dice haber atacado 800 objetivos de la milicia chií. Una guerra regional es posible, avisaba a Naciones Unidas, y hoy, más que ayer, saber lo que pasa en el mundo te lleva solo tres minutos. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo. En una jornada de violencia sin precedentes en los últimos meses, Israel lanzó bombardeos masivos contra diferentes puntos del Líbano, con los feudos de Hezbollah como objetivo. El último parte habla de 492 muertos, al menos 24 de ellos niños, casi 1.700 heridos, y miles de familias desplazadas o tratando de huir. Un ataque de precisión lo ha llamado el ejército israelí y Benjamín Netanyahu cumplir una promesa. A quien intenta hacernos daño, le hacemos daño. Prometí que cambiaríamos el equilibrio de poder en el norte, y eso es lo que estamos haciendo. Los miedos a una guerra abierta en territorio del Líbano se avivan, pero nadie hasta ahora parece capaz de frenar los planes de Netanyahu, con Joe Biden en retirada a mes y medio de las elecciones, y Naciones Unidas ninguneada por el primer ministro israelí. Nunca las reglas internacionales han sido tan ignoradas, lamentaba Josep Borrell. La esperanza es que Hezbollah o Irán no respondan al ataque. Hoy comienza en Nueva York la semana de alto nivel de la ONU, que reunirá a 133 jefes de Estado y de Gobierno. No, no se hablará de otra cosa. Aeroeuropa cuenta con la flota de largo radio más moderna, compuesta íntegramente por Boeing 787 Dreamliner, uno de los aviones más avanzados y sostenibles del mundo. Aeroeuropa, tú decides. Hasta Estados Unidos ha viajado también Volodymyr Zelensky para presentar su plan de victoria que ahora Rusia está dispuesta a escuchar. La visita ha comenzado en Scranton, por si no lo sabía, es ciudad natal del presidente de Estados Unidos. Y sí, también donde se ambienta The Office, una de las series más famosas de la televisión. Allí ha visitado una fábrica de munición que usan las tropas ucranianas. Para dar las gracias a sus 400 trabajadores, que salvaron millones de vidas ucranianas con su trabajo, dijo. Otro de los que está en la Gran Manzana es el presidente argentino, Javier Milei, que protagonizó el toque de campana en la Bolsa de Nueva York. Puño en alto y al grito de Vamos Argentina, mientras recibía los aplausos de un grupo de seguidores e inversores de Wall Street. El Papa Francisco, de 87 años, canceló su agenda de ayer por gripe para poder recuperarse antes del viaje a Luxemburgo y Bélgica el próximo jueves, en el que mantendrá un encuentro con víctimas de abusos de la Iglesia belga. Una cita obligada en un país que prepara una segunda investigación de las denuncias. Y acabo ya con la denuncia de Meryl Streep ante Naciones Unidas sobre los derechos de las mujeres en Afganistán. Aseguro que tienen menos derechos que una ardilla, un gato o un pájaro que pueden correr por los parques o cantar. Cosas que las mujeres tienen prohibido. Buen martes y hasta mañana. GMT, un podcast de la Agencia EFE. Ere Europa, patrocinadora de este podcast, cuenta con la flota de larga distancia más moderna y sostenible del mundo.